Esta marcha va a salir de los cuatro territorios históricos de Ego Euskal Herria y aquí en Vizcaya saldrá desde Musquis a las 9 y media de la mañana y a Baracaldo llegará sobre las 11 al puente de Caicu. De ahí pasará por la Bidionera donde también desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la mediodía va a haber un puesto de información y de habituallamiento y luego bajaremos hasta Bequiel Megapark y luego iremos hasta Luchana, cruzaremos Burceña y hasta Bilbao donde continúa la Chirrinca. Y aquí en Baracaldo, así como a nivel de todo Esquerraldea, lo que queremos denunciar son la cantidad de proyectos gigantescos, inútiles, que destrozan el medio ambiente, que no respetan los derechos sociales, etc. que tenemos. Uno, el más claro quizá que tengamos ahora es la Supersur, que hemos visto que es una vía que está infrautilizada y encima para construirla la cantidad de espacio natural que han llegado a destrozar. De la misma manera la variante sur ferroviaria que quieren hacer desde el puerto de Santurce hasta Bilbao, que también lo mismo, va a destrozar espacio de monte y realmente no vemos que hay una necesidad real de hacerla. Aquí en Baracaldo también se está planteando el tranvía como medio de transporte alternativo, cuando ya tenemos varios medios de transporte en la localidad que cumplen un buen cometido. Y encima un tranvía que va a suponer un destrozo de zonas verdes, eliminación de aparcamientos, etc. que no es nada beneficioso para la población de Baracaldo. Luego también, aprovechando que pasamos por el BEC y el Megapark, pues también aprovechamos para denunciar que estas dos macroinfraestructuras, de hecho el BEC hemos visto como tiene pérdidas, y el Megapark como una y otra vez vulnera los derechos sociales y laborales de las personas trabajadoras. Y por eso queremos animar a toda la gente que quiera, que o bien a las 9 y media desde Musquis, desde Petronor, o bien sobre las 11 desde el puente de Caicú, que se animen a pedalear con nosotras y recorrer Baracaldo de una manera reivindicativa. ¡Gracias!